Ella es una rosa hermosa que cuando nació iluminó el jardín Ella me dio el primer beso yendo en el proceso hacia un buen vivir Ella sembró en mi ternura, sueños y aventuras con amor y fe Y me dio las herramientas para que llegara a donde llegué Ella dejó de ser de ella y se dio a la tarea, ardua y sin final Deja el fruto de su vientre, nada le falta, nos dio a triunfar No fue tanto el intelecto lo que ocupó el primer puesto Fue un amor presto y dispuesto que se hizo tan nuestro que aún conmigo está Ella agrandó mi fe y me enseñó a creer Después de Dios fue con su ayuda que logré lo que logré Ella vio siempre en mí un potencial y un don Pues me miraba con los ojos del alma y el corazón Inagotable amor Yo sé bien que en esta vida no todo parece lo que suele ser Y más que el juego y que la risa a veces el llanto nos hace crecer Y si hoy soy hombre de bien y en mi andar yo me forjé Y si a través de experiencia fue por la conciencia que detiene de ella Ella agrandó mi fe y me enseñó a creer Después de Dios fue con su ayuda que logré lo que logré Ella vio siempre en mí un potencial y un don Pues me miraba con los ojos del alma y el corazón Creo que es tiempo que ante todos hoy deba reconocer Su amor y darle las gracias a la más grande mujer Mi madrecita fiel Luchando mi fe Con el poderío de lo inigualable Llenó de amor Que poseía su amor palpable Ya agrandó mi fe Permítame usted que de mi madre le hable Llenó de amor Ella fue el ángel caminante que Dios puso a mi merced Llenó mi fe Y aunque yo sé que se encuentra en un lugar mejor Llenó de amor Aún la siento presente pues de mí nunca se fue Para ti madre mía Bendición Y para toda la madre del mundo Con sabor Ni los lujos ni los millones Madre Nunca podrán reemplazar Su amor y sus atenciones Madre Como tú no hay otra igual Sin ti no hubiese logrado Madre Lo que en la vida logré Hoy doy gracias a Dios por haberme regalado Una madre como usted Música Te votaste en Marvel Música 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 Gracias por ver el video.